¿Qué es la dolarización en Venezuela? Para generar incertidumbre, para que la gente no sepa dónde pisa, para que todo el mundo pueda pensar cualquier otra cosa mientras los negocios continúan, mientras avanza la visión del gobierno. Por eso es que no hay que esperar la noticia o hay que esperar quién la dice o el tono en que lo diga, como en cualquier otro país o en cualquier otra situación regular. Bueno, aquí lo que hay que tener claro cuál es el objetivo. El objetivo es permanencia en el poder. El objetivo es destrucción. El objetivo es adoctrinamiento. El objetivo es seguir vendiendo el país por partes. El objetivo es socialismo. Si usted no entiende eso y cree que se puede llegar a una normalización de esta realidad, que puede soñar con un esquema de un país, dos sistemas, que puede soñar con alguna de esas pendejadas que tanta gente quiere meterse en la cabeza para poder vivir la irrealidad de esta nueva normalidad. Lo único que está haciendo es alimentando el monstruo. El monstruo sigue vendiendo el presidente y devorando. Bien, también tenemos a la oposición porque en el aniversario de Copey, el guiado, dijo que hay que forzar elecciones libres, justas y verificables. Pero no solo eso. También la iglesia venezolana pide elecciones. ¿Todavía no entendieron que no hay posibilidad de elecciones justas? Lo único que importa es la campaña. Lo único que importa es la campaña. ¿Por qué? Porque vienen las campañas para las elecciones de gobernadores. La campaña para las elecciones de alcaldes. Entonces, si no hay la promesa de una elección libre y justa para la elección presidencial y las pruebas estén en ciertos triunfos que puedan conseguir algunos gobernadores o alcaldes, por supuesto que ya fiesta no se dará. Entonces, no seguiremos la vestimenta democrática. Entonces, dentro de los pedidos de elecciones limpias y verificables, estarán primero estos dos procesos electorales, gobernadores y alcaldes. Claro, porque a pesar de no descartar el diálogo, el guiado está enfocado en la selección. Claro. Es el único discurso que tiene. Es el único discurso. Porque hay gente que cree que es el discurso que le queda o que cambiaron la ruta. No. Siempre fue la única ruta y siempre fue el único destino. No se mientan. Entonces, el punto para entender eso es comprender que durante 20 años solo ha habido eso. Y se llama colaboracionismo. Como te habrás dado cuenta desde hace varias semanas, yo tengo un tema recurrente. Y es mi amigo Alex Saab. Pero ahora, ¿quién salió a hablar? Don Luis Almagro. Él dijo que los esfuerzos por llevar a la cúpula madurista entre la justicia internacional continúan y que Saab es clave para disolver al régimen de Maduro. ¿Qué le pasó al señor? Ah, mira. Esta semana también dijo unas palabras con profundo dolor y sentimiento por el pobre guiado. Y yo recordé sus palabras con profundo y dolor sentimental cuando calificaba a Chávez como el más grande estadista sobre Latinoamérica. El Magro es... Y qué es que en este país había una cantidad de periodistas y gente diciendo que hay que ponerle una plaza, una estatua, una plaza al Magro. Lo que dice la defensa de Saab es que hay que suspender la extradición porque no se dan las condiciones legales ni morales. Morales, dije. Ni el derecho internacional ni en el derecho caboverdiano para proceder a la extradición. Bueno, el derecho de caboverde habló y ha sido bastante claro en eso. Y el derecho de caboverde ahora se pliega, y caboverde como gobierno, se pliega al desconocimiento de Maduro como gobierno. Por lo tanto, se rechazan todas las credenciales diplomáticas que quiero mostrar con respecto a Saab en lo referente a caboverde. No en lo referente al Consejo Africano ni a los tribunales que se sacó del sombrero de Magro Garzón. Pero con respecto a lo que Caboverde indica hasta hoy es que su estructura de derecho indica que es viable la extradición. Y dos, que no reconoce para nada ninguno de los esfuerzos de gobierno o que vinculan los esfuerzos de la defensa con respecto al gobierno chavista. Entonces, ahí no hay para dónde coger. Ahí lo que debería de salir es simplemente la boleta de extradición. Noel, espero que eso sea pronto, antes del 20. Hay algo que siempre decís y es cómo buscan desinformar o cambiar el foco de la noticia. Hasta los astrólogos, escucha esto, astrólogos, están diciendo que Maduro va a caer. Y en diarios serios, no la noticia astrológica, pero sí están diciendo que los hermanitos Rodríguez se están preparando para reemplazar a Maduro ante una eventual caída. Entonces, es como embarrar la cancha, más o menos, ¿no? Bueno, fíjate, vamos a ponernos dentro del marco de cómo ha vivido la revolución estos 20 años. Estos 20 años la revolución ha estado dentro del juego de la democracia y lo que le marca el librito ridículo. Dentro del espacio del librito ridículo, para que alguno de los hermanitos Rodríguez pudiese ocupar el poder, tendría que estar ocupando la vicepresidencia. Ok, hoy Dessy ocupa la vicepresidencia. Interesante la jugada si ponemos a Jorge Rodríguez, su hermano, en la presidencia del Parlamento. Entonces, se hace mucho más interesante la jugada. Para que pudiese existir el hecho de que Dessy permaneciese en la presidencia, de acuerdo al librito ridículo, tendríamos que estar con la desaparición de Maduro después de la mitad del periodo, para no tener que llamar a que se encargue de la presidencia el presidente de la Asamblea Nacional y que en 30 días convoque a elección. Bueno, entonces tendría que terminar el periodo de Maduro, quien ocupe la vicepresidencia. El periodo de Maduro culmina supuestamente el año que viene, donde Maduro ya propone, y muchos opositores están siguiendo de la gracia, un referéndum. Ajá. Entonces, por supuesto, otro juego de elecciones. Entonces, hay muchos más jugando ya a que hay que recoger la firma. Vamos a revocarte, Maduro. Entonces, imagínate a donde llevan a mi pobre país en este festival de Tendrán. Eso, si queremos hacer el juego dentro del librito ridículo. ¿Qué pasa si nos salimos del librito ridículo y nos ponemos creativos? Para ponerse creativos y poder llevar a alguno de los hermanitos Rodríguez al poder, o algo distinto, a Maduro, al poder, se necesita tener la acción militar. Este, dentro del chavismo. Y esto es un punto que es muy interesante, porque una cosa es la transformación del país, y otra cosa es dentro del chavismo. Dentro del chavismo. Si los militares tuviesen que ejecutar algo para poner a alguien, se ponen ellos. Ajá. No hay otra cosa. Fuera del chavismo, por lavarse la cara entre todas las cosas y demostrar que va a haber un cambio real, por supuesto ponen el que le diga. Pero son dos cosas absolutamente distintas. Entonces, ahí sabemos cuál es la realidad de una eventual transición dentro del chavismo. En mi opinión, lo que hay es Maduro para rato más. Para un buen rato. Como siempre he dicho, el estalín tropical les ha salido muy, muy eficiente a la revolución. Y Diosdado Cabello, ¿qué papel juega? Bueno, sos un hombre feliz. Él sigue ejerciendo el poder, no importa de dónde estés. Entonces, como hemos dicho, ya deben de venir los cambios al interno del gabinete. Perfectamente pudiese ir él a la vicepresidencia, más si se están sembrando esas dudas sobre los hermanitos Rodríguez. O pudiese ir hacia el Ministerio de Defensa. O pudiese ir simplemente a cajero de un banco. No importa. El poder lo controla. El control es una muy buena tajada de poder. Se le obedece y funciona. Entonces, es un jugador allí que permanecerá un rato más. Porque no creo que el trapichi revolucionario vaya a poner a esta altura del juego. El diputado y presidente de la Comisión Mixta para la Defensa del Esequibo y la Fachada Atlántica de la Asamblea Nacional. ¡Guau! ¡Qué títulos! William Dávila Barrios denunció el viernes a Nicolás Maduro como traidor por sobreponer intereses politiqueros por encima de la defensa del Esequibo. Mientras, por su parte, el canciller Jorge Arreaza notificó oficialmente al encargado de negocios de Guyana que no aceptará injerencia alguna de terceros sobre el Esequibo. ¿Qué pasa con todo esto, Noel? Bueno, la primera parte, con respecto a la denuncia de lo que vendría a ser la oposición legítima frente al gobierno. La oposición está en torno al guiado, que es la que representa el diputado que hiciste mención. No hizo lo correcto, muchas veces regaló el Esequibo. Para más. Simplemente nunca ha sido un tema resaltante para esa estructura oposición. Ahora, lo que está haciendo el gobierno. Hay que decirlo. Rechazar la injerencia de terceros en lo que tiene que ver con el diferendo, con nuestra zona en reclamación, con nuestro territorio, tiene toda la razón el gobierno al chavismo, al desconocerlo. Enviar la nota a Guyana es un dato de respeto en ese sentido, de entendernos que el asunto es A y B. No tiene nada que ver aquello y simplemente vamos a desconocerlo. Entonces, eso allí tiene una razón real. Ah, pero el chavismo sembró el cáncer, sí. El chavismo sembró el cáncer para reírle la gracia a Fidel, que durante años quiso que Guyana militara a ese gran pedazo del territorio de Venezuela. Sí. Entonces, todo eso lo hizo el chavismo. Y ahora, bueno, ahí está. En Bloomberg salió una información que una nación insular del Pacífico le aclaró a PDVSA que hay un tanquero declarado como venezolano, que no lo es. Esto fue en Palau. Están llevando petróleo en un barco que supuestamente está desguasado. Como explicamos hace tiempo con el juego de las triangulaciones, hablamos en aquel momento de cómo barcos venezolanos que estaban esos desguasados, que estaban en astilleros desarmados, sus nombres eran colocados en barcos terceros que sí estaban haciendo traslados de combustible y traslados de petróleo crudo. ¿Qué es lo que sucede? Eso. Simplemente es otro cambio de nombre, otro juego. Ahora que ya yo saqué este barco de este puerto, déjame dejarlo supuestamente encallado aquí, y lo que está es un barco que no existe, un barco fantástico, un barco destruido. Mientras le puse a ese buque otro nombre para que pueda llevar el crudo o el combustible a su destino. Crimen. No tiene otro nombre, solo crimen. Bueno, creo que eso es una constante en el gobierno que ahora está... El crimen y el socialismo siempre van de la mano. Y hay gente que se está dando cuenta que no es solo Venezuela o Cuba o Argentina, que esto está creciendo, y por lo menos van tomando, van despertando, y ya van viendo que, como siempre dijiste, la revolución es una sola. La revolución es una sola. La revolución es una sola. Y para poderlo entender, hay que entender el monstruo, el tamaño del monstruo, sus dimensiones y sus objetivos. Y podrán encontrar cada uno de esos espacios. Igualito, como hablaba hace rato con el profesor, veíamos ese espacio en el hecho político y en el hecho con lo referente al sistema judicial. Lo vemos en España en la transformación del sistema judicial. Lo vemos en Chile con la transformación del proceso constituyente. El objetivo de la revolución es una gran transformación social. Es una transformación social que va en contra de los valores naturales del occidental. Va en contra de los principios lógicos como individuos. Va en contra de la familia, va en contra de la sociedad, va en contra de la idea de nación. Entonces, eso es muy importante comprenderlo. Y para eso es que en donde están las respuestas básicas a estas de luchar. Por lo más ideológico, muchas de las respuestas están en un gran sentimiento patrio. Sentimiento patrio que se quiere estigmatizar, sentimiento patrio que se quiere ensuciar. Las respuestas son sencillas, las respuestas son reales, son tan básicas como el verse en un espejo y entenderse qué es uno, qué es tu entorno, de tu familia, cómo vives en tu comunidad y qué haces por tu nación. Ahí están todas las respuestas. Si no estás haciendo lo correcto para que cada una de esas cosas se comporten como un pilar que sostenga una realidad, porque tú tienes este desastre horizontal propio en socialismo.